Hace dos semanas aproximadamente se anunció que se iban a erradicar a los chatarreros que utilizaban la vía pública al ingreso sur de Huaraz en Taglián. El gerente municipal dijo que ya se inició con las multas correspondientes y posteriormente se confiscarán los bienes en caso de incumplimiento. Se ha comenzado con el proceso sancionado desde la multa, entonces vamos a seguir procedimiento para poder erradicar. Pero si se pone la multa entonces también deberían retirarlo, pero sigue igual. Hace más de dos semanas que se anunció esto y continúa en la misma situación. Sí, tenemos que ceñirnos al procedimiento administrativo en los plazos y tiempos porque lo contrario podemos incurrir en abuso de autoridad. Entonces estamos trabajando ese tema álgido para dar una buena vista a la entrada de Huaraz. No solamente buena vista, esa es la imagen de la ciudad. A parte de eso, ¿cuántos chatarreros han identificado ustedes? Bueno, la fiscalización es constante, de tal forma que la sanción también, entonces nosotros estamos ya con agenda para regularizar toda esa situación que se ve adversa. Pero no solamente se trata de poner la multa, sino de erradicarlos, indicarles que está prohibido ese tipo de uso de la vía pública y también ese tipo de comercio. Efectivamente, porque como le digo sigue un procedimiento y va a haber resultados prontamente. ¿Pero hay resultados? ¿Se ha impuesto la multa? Porque aparecer su gerente de servicio público no funciona. Bueno, esa es la opinión de usted, pero... ¿Ha confirmado usted? Yo le demuestro con imágenes de que sigue igual, hasta peor. Bueno, seguro, seguro que sí. Pero como digo, todo surge con una sanción para poder luego erradicar. No se puede erradicar de manera inmediata, ¿no? Quiero que entiendan, ¿no? Pero eso es la vía pública. ¿Sí pueden actuar? ¿De directa, de edificio? Sí, está programado. Vamos a tener que prontamente ver resultados. Sin embargo, el subgerente de comercialización desmintió al gerente municipal, indicando que recién el jueves estarían interviniendo multisectorialmente y hasta el momento no se ha expuesto ninguna multa, que ponen en evidencia una vez más la descoordinación e improvisación en las acciones que cada gerencia o subgerencia llevan adelante. Si bien es cierto, se había conversado que se van a realizar esas intervenciones, se ha programado para esta semana, que debe ser desde el día jueves hacia arriba, puesto que tiene que realizarse con diferentes oficinas, ¿no? No tan solo con el área de fiscalización o con la organización, ¿no? O sea, hasta el momento no han hecho nada, no había ni notificación, ni contacto, ni exhorto, nada. Dentro del reglamento o del curso de la municipalidad no establece que debe, primero, realizarse una notificación, tiene que intervenirse de manera directa, ¿no?, a los establecimientos que están o que tienen estos productos, ¿no? O sea, lo que están utilizando la vía pública, hay que decirlo así. Exacto. O sea, no se ha hecho nada, o sea, hasta el momento se está preparando recién la intervención. Sí, se está preparando porque tiene que hacerse una intervención multisectorial, ¿no? Multisectorial, o sea, tiene que participar. Bueno, tiene que participar acá la policía, la policía municipal, el serenazgo, la superfectura, ¿no? Ya. Y otras oficinas o gerencias de esta municipalidad. Pero, ¿ellos tienen que ser retirados o solamente se les va a indicar de que no tienen que utilizar la vía? Cuando es el curso de la vía pública, tienen que ser retirados, tienen que hacerse decomiso de esos bienes que se encuentran ahí en la vía pública. Bueno, pues ya, además de eso, tiene que imponerse la papeleta de infracción cuando corresponde. ¿Todavía no le han puesto la papeleta de infracción? No, como le digo, no se ha realizado todavía esa fiscalización. Entonces, el gerente municipal está mintiendo. Acabo de entrevistarlo y me dice que sí, ya se le impuso la papeleta y de acuerdo al procedimiento administrativo, ahora se le va a proceder ya a la incautación y retiro de los bienes. O sea, ¿quién está mintiendo acá? Puede ser que del área de GEDUR haya intervenido por otro tema, ¿no? Por otro tema. ¿En servicios públicos? En servicios públicos no ha intervenido. No ha intervenido. Porque también hay otras oficinas, como en este caso. ¿Pero no es que tienen que intervenir en forma conjunta multisectorial con las diversas oficinas? No, no. Nosotros cuando hacemos la intervención, hacemos una intervención por los establecimientos, ¿no? En este caso, teníamos que ir con otros áreas, ¿no? Como en este caso, teníamos que ir con la subgerencia de... Comercialización es subgerencia de desarrollo económico. No, no, no. En este caso, teníamos que ir con salubridad, ¿no? A salubridad. ¿Cuál es la situación? No han ido hasta el momento. Ustedes no han notificado, no han dado ninguna multa. De mi oficina, que es la subgerencia de control y comercialización, todavía no hemos realizado ninguna intervención. Como le digo, estamos programando hasta realizar eso.